Moxie Girls Me encanta el pelo súper largo, con un montón de mechas y en varios colores. Soy una chica Moxie, siempre cambiando mi estilo y siendo creativa. También Moxie Girls Torso, con más pelo para peinar. Cuanto más llamativo, mejor. Así es Moxie. Moxie Girls, be true, be you. Moxie Girls Magic Hair. Sea auténtica, sé tú misma. Sea auténtica, sé tú misma.